Y bueno, voy a anunciar esta colaboración con este canal, que me pregunto de utilizar mi video de Soy Luna. Voy a mostrarle un pequeñito momento de este video. En principio no entendí bien, al final entendí lo que quería y lo escribí así. Sí, lo puedo utilizar como video de vista o como intro, opening de su canal, sí, pero con créditos. Y este va a ser el video. Y otra vez, ¿cómo estás? Así que este es el video, esta es la colaboración, así que si lo encuentran saben que es una colaboración y nada más.